En 2013 habían rumores que se hacía un proyecto, el 2015 ya vemos que ya habían prospecciones de personas, de los asiáticos, no los chinos, ¿no? Un día mirando la noticia nos enteramos que había el proyecto Rosita, había un convenio con el Eximbán y todo eso. Y no sabíamos cuando digo, como aquí, aquí en mi territorio, a tres kilómetros de mi casa, digamos, de mi comunidad. Y ahí ya nosotros paramos la atención y dijimos, ¿qué es lo que están pasando? Y esto sin avisarnos a nosotros, ¿no? ¿Quién está haciendo este proyecto? Pero en realidad no es la empresa de ENDE, ENDE, ENDE Coránime, ¿no? ENDE, claro, es estatal, entonces por lo tanto es el gobierno que estaba mandando hacer esto, ¿no? Y de esa forma pedimos información y no nos quisieron dar la información. Entonces al no darnos información ni nada ya recurrimos ya a más denuncias porque es un derecho el tema de la consulta, pues, ¿no? Que sí va a ser un proyecto en nuestros territorios y nosotros sin saberlo. Ahí empieza toda la lucha. No habíamos sido los únicos afectados. Esto es río arriba, es hasta Iticaraparirenda, de que afecta a Chuquisaca. Y están los valles grandinos del otro lado de nuestro río, al frente, digamos, los vecinos. Entonces todos los valles y toda la producción de los valles estaba en amenaza. Y nosotros con todo el tema de la biodiversidad, los bosques, todo eso. Y nuestros sembradíos que están también todas las orillas del río, que es ahí donde tiene tierra nuestra comunidad. Entonces, más allá de eso, también el tema del despojo de las viviendas. ¿Qué vimos? ¿Qué va a pasar a lo largo, digamos, si se diera una cosa como esta? Que son ocho represas. Es una multi, ¿no? Es un complejo de represas, Rosita. Entonces, de esa manera es que levantamos, hicimos, nos unimos con Valle Grande, hicimos la demanda. Aquí en Cochabamba, la primera audiencia hicimos paralizar por 24 horas. Toda la empresa en el lugar se paralizó. Y luego ya nos mandaron a Santa Cruz, de Santa Cruz a otro juzgado. La cosa es que nos hicieron dar vueltas para llegar a Lagunillas, donde no había ni prensa, no podía llegar allá. Pero logramos, logramos y aún así ahora estamos otra vez con este tema de la reactivación, de que están amenazando, con otro nombre de riego, de proyecto de desarrollo, todo eso. Pero sabemos que es lo mismo. Lo primero que nosotros aprendimos también en el trayecto es el tema de la información. Hay una ley que nos ampara en la Constitución Política del Estado, hay un artículo que nos ampara con el tema del derecho a la información libre, transparente, para todos, que no se la hace efectiva. Y quizás porque mucha gente no la ha leído tan bien que tenemos ese derecho. Entonces, cuando no conocemos nuestros derechos en el tema de la Constitución, no los reclamamos y, por lo tanto, cualquiera del gobierno nos puede decir cualquier cosa y punto. Es el gobierno que manda. Pero, sin embargo, como ciudadanos tenemos derechos constituidos en la Constitución Política del Estado y eso hay que llevar a efectivizar todos esos derechos que tenemos. Eso nos ha ayudado bastante en saber, buscar información fidedigna y científica con gente que realmente está con esta información, para poder, digamos, defendernos con esas. Cuando le dices esas cosas al gobierno y saber que le estás diciendo lo que ellos saben que es verdad, ahí también con eso se los repela. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso, a pesar de que hacen lo que quiere el gobierno. Entonces, hay que buscar otras vías, vías de las redes sociales, de la gente, de la población, de todo y mantener la unidad y tener esa certeza con la información fidedigna que podemos tener para repelar cualquier actividad o proyecto que nos quieran imponer. Más que todo eso, y reclamar el tema de la consulta previa, libre e informada, de buena fe, para su consentimiento o no. En este caso, siempre va a ser no, pero peligramos ahorita con los proyectos de minería. Las petroleras ya están encima siempre y ahora lo que viene es la minería y eso es contaminación y muerte de los ríos, de los animales de los ríos. Así que tenemos que proteger eso, como sea. Gracias. Gracias. Gracias.